para ayudarte a darte ideas que preparar ahora que estamos en cuarentena que no podemos salir que tenemos que tener nuestra familia segura en casa déjame decirte que hoy te voy a presentar unos burritos al chipote si señores unos burritos estilo chipote estilo la cocina de lety así es que no te vayas espérate que ya te voy a enseñar los pocos ingredientes que necesitas para esta deliciosa receta así es que no te vayas amiga porque te la puedes perder bueno amigas estos son los ingredientes ya de cerca aquí agarre yo dos libras es una libra por cada una de ground beef que esa es de carne molida de res y va aquí vamos a empezar a usar cilantro fresco un poco de sal de ajo unos tres a cuatro jitomates rojos una una cebolla medianita blanca una roja de esta hermosa que tenemos aquí vamos a usar unos chilitos dulces que ustedes ya los conocen delicioso dos ajitos están grandecitos pero están bien porque son un ajo grande por cada libra de carne entonces vamos a usar ahí como pueden ver un poco de de pimienta negra una salsita de chipotle de jalapeños de chipotle un poco de salsa de sal cream lo que le llamamos crema un poco de frijoles y pues de este queso chero cheese o cabbie cheese el que ustedes encuentren o puede ser también este oaxaca cheese de cebrado y por supuesto las tortillas si ustedes a esta receta le quieren agregar arroz arroz mexicano arroz blanco igualmente pueden cocinar el arroz y lo vamos a incluir en esta parte para rellenar nuestros burritos así es que estos son los pocos ingredientes que necesitas para esta receta así de esta manera y la vamos a dejar que empiece a cocinarse así como ustedes la pueden ver y vamos a picarnos un ajito para ponérselo aquí y ponerle también el sazonador así le pegamos para que se nos haga más fácil el despegarle la lo que viene siendo la cascarita y mire quebramos la cascarita y empezamos a quitársela súper fácil así y entonces empezamos a lo vamos a empezar a picar a picar así en pedacitos amigas así porque se lo vamos a poner a nuestras lo queremos chiquitos porque a muchos no nos gusta mucho el ajo entonces lo que yo hago que lo corto en lunitas así como ustedes lo ven lo vamos a agregar a nuestra carla bueno amigas aquí vamos a agregarle lo que viene siendo nuestro ajo así y vamos a ponerle también sal de ajo aproximadamente unas tres cucharaditas la pimienta negra recién molidita miren que bonita así aproximadamente una cucharadita más o menos así y vamos a empezarla a que se vaya toda acuérdense que la sal de ajo este es ajo con sal solo necesitan ponerle más a más sal al menos que esa sea su decisión de ustedes pero la vamos a dejar así que empiece a cocerse a que tire un poquito el agüita que trae y después empiece a salir todo el aceite la grasa que sale de esta carnita bueno amiga mientras nuestra carne se sigue cocinando vamos a empezar a hacer esta picazón de todas estas deliciosas cosas para rellenar nuestro burrito así es que acompáñame vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí y lo que vamos a hacer aquí amiga es esto vamos a empezar a cortar todos nuestros tomates nuestras cebollas y nuestro cilantro que te parece a ee a ee 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 o amigas si le quieren poner un poquito de paprika también es muy bueno este porque le da un poquito de color a nuestra carne así una cucharadita de paprika si gusta esto es nada más colorante así es que no le da nada de sabor hagan de cuenta que es color a la comida no le cambia el sabor en lo absoluto y aquí como pueden ver ya está este soltando todo el el aceitito la grasa y con la misma grasa se va a dorar un poquito les voy a enseñar qué bonito está tomando el color para que ustedes vean de cerca el color que está agarrando que está súper súper delicioso y el ajito amigas le da un sabor que para que les cuento ya les enseño ahorita el colorcito que está agarrando bonito pues ahora sí amigas viene la parte más importante que donde ustedes deciden quién tan picocito quieren esta carnita para estos deliciosos burritos así es que voy a enseñarte por ejemplo aquí en la casa cuánto es los que a nosotros nos gusta que nos queremos preparar para esta carne así es que vámonos aquí están los chilitos entonces vamos a agarrar por ejemplo yo voy a agarrar unos tres tres así 3 y los voy a picar bien picaditos así así bien picaditos de esta manera para que no nos salgan pedazos grandes así bien picaditos y yo decido ponerle tres y un poquito del jugo que en estos chiles acuérdense que si ustedes le quieren poner solamente un chilito para que le de ese sabor a chipotle adelante pero yo hasta aquí esta es la masita que yo quiero la que vamos a ponerle la cantidad de tres chiles así como pueden ver bien cocidita y también ustedes adoran a su gusto qué tan dorada y con la mismo poco aceitito que tiene aquí miren ven con ese mismo sin necesidad si la de ustedes les sale muchísima grasa por favor sáquensela y déjenle solamente así como yo miren bien poquita para que pueda agarrar este sabor así es que ahora sí vamos a ponerle nuestro chipotle y déjenme decirles que yo terminé aproximadamente con cuatro chiles decidí ponerle cuatro acuérdense que ustedes deciden ponerle la cantidad que ustedes gusten y entonces empezamos a batir todo esto bien revuelto que se incorpore bien en toda la carnita así y acuérdense muy bien amigas que ustedes deciden la cantidad de picoso que quieren esto ok yo terminé poniéndole cuatro y ya no le voy a poner el juguito de los chiles porque ya es bastante si ustedes le ponen uno le pueden poner un chorrito de la misma salsa que viene ahí pero miren lo más que delicioso miren amigas miren qué delicioso se está viendo esto lo batimos unos minutitos unos 3 minutos más y esta carnita ya va a estar miren que casi nada de grasa esto es lo bonito sin embargo o sea se incorpora bien todo el chilito miren y esta carnita en chipotle fácil de que ustedes lo van a hacer lo van a preparar ahora si ustedes quieren ponerle a esto desde en cuanto empezó a desecar le pueden poner cebollita a su gusto si ustedes quieren agregarle cebolla adelante ok yo estoy haciendo un pico de gallo aparte para esta delicioso burritos así es que miren nomás amigas que delicioso bueno amigas ahora si vamos a bien lavadito y desinfectado vamos a a nuestro cilantro y yo básicamente normal le quito la pura parte de atrás así y todo esto yo lo termino lo volteo así y lo termino picando miren así de esta manera para no desperdiciar mucho cilantro entonces así miren nomás amigas qué tal y entonces esto ya está lo que vamos a hacer es que voy a vaciar en esta le vamos como no lo vacíe todo vamos a vaciarlo así para ir lo revolviendo así con su mano bien limpiecita amigas así miren así y vamos a vaciar todo lo que viene siendo nuestro cilantro y lo batimos completamente así ya no hay que ponerle sal ni nada amigas pero si ustedes quieren ponerle poquita sal acuérdense que nuestro burrito va a llevar frijoles va a llevar la carnita que ya en sí tiene bastante sabor entonces usted ya no necesita ponerle a nada esto pero si tu gusto es ponerle a esto si tu gusto es ponerle sal adelante ok así es que esto ya está amigas entonces aquí es lo que vamos a hacer voy a hacer voy a diluir un poquito la la como la pueden ver está bien espesa la crema la crema agra entonces lo que vamos a hacer que yo le voy a poner un poquito de de leche así y voy a empezar a ponerle la crema así 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 toda la crema toda la crema que vayamos a necesitar que creamos que vayamos vamos a necesitar pues la ponemos allí así y vamos a ponerle un poquitito un poquito de acuérdense que esta no es salada esta no es crema salada se le voy a poner así como una pizquita de sal y le voy a poner un poco de pimienta así muy poquito como pueden ver entonces ahora sí vamos a batir todo ok es bueno que vayan ustedes esté poniéndole poco a poquito para que no les vaya a quedar muy aguada pero si necesitamos que quede a un término mediano para ponerlo sacar y ponerle a los miren hay que batirlo bien batido con su cuchara bien batido para que quede bien líquido pues amigas miren vamos a hacer estos chiles dulces que a todos aquí en la casa nos encantan así es que para que a ustedes este chile no les vaya a explotar a la hora de estar cocinando por favor piquenlo así así un poquito nada más para que el aceite no las queme ok miren y vamos a poner una cacerolita para empezar a dorarlos porque a quien no le gustan estos chiles amigas yo no sé a ustedes pero a mí me encantan así es que vamos a dejarlos así para empezarlos a freír y acompañarlos con estos deliciosos estos acuérdense que estos chiles no están picosos amigas pero solamente son dulces pero te dan un sabor delicioso así es que vámonos miren amigas que cosa más deliciosa miren nomás miren nomás amigas vamos a sacarlas miren vamos a sacar todos estos chiles y los vamos a poner aquí a que se nos escurra un poquito miren nomás que delicioso díganme ustedes si esto no está simplemente delicioso mmm mmm pues amigas aquí estamos miren está dentando nuestra tortilla y miren que grandote está que hermosa y vamos a empezar a hacernos nuestra primer burrito a ver ups vamos a ponerlo aquí amigas y vamos a empezar a poner lo primero nuestro nuestra carne así como la miran miren nomás que delicioso ustedes ponganle mucho poco como ustedes quieran y luego vamos a ponerle los frijolitos póngale frijolitos a su gusto así así y luego pónganle lo que viene siendo pico de gallo así pónganle crema así amigas mucho o poco como ustedes quieran y por último pónganle queso mmm amigas esto es una delicia miren nomás vamos a doblarlo así así lo vamos a puchar para adentro y lo vamos a poner así amigas miren ya estamos listos para el desmantel un segundo burrito miren pónganle tanto o mucho como ustedes quieran y vamos a ponerle otra vez frijolitos si no le quieres poner frijolitos no le pongas ok te lo digo así si no le quieres poner no le pongas si le quieres poner arroz también le puedes poner arroz es como tú gustes como tú gustes ok acuérdate que es para ti miren y vamos a ponerle crema así sabrosa mmm mmm vamos a ponerle queso a esto para cuando ustedes muerdan esto amigas nombre esto es una receta de dioses miren nomás eh así le puchamos con nuestros dedos así y los envolvemos ahora si tenemos dos y los vamos al comal amigas vamos a poner nuestros burritos aquí al comal para atrás para que el queso se derrita y los vamos a dejar así unos segunditos y los volteamos por el otro lado y les enseño listas mis guerreras vamos a ver como salió este burrito quieres saber pues mira esto vamos a ver como salió este burrito amigas vamos a cortar mi esposo dice que se debe de cortar así de esta manera y mira nomás mira nomás esto ay Dios mío ay Dios mío mira nomás amiga tú dime cómo te lo quieres comer tú dime si te interesa comerte esto delicioso dime tú si te interesa mis guerreras ajá si te interesa si te interesa si te interesa Gracias.